Camina Un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú Buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Con tanta gira soles, margaritas Y azucenas llenas En parte, si te un poquito apenas Si bien más quisiera Tan solo a ti te niego yo incide Y eres aire fresco que vuela en la cometa Una mala sorpresa Sin luciana y ruleta Una carpeta con letras de poetas Y entre verso y verso pétalos de rosa Zeta Y yo Subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul El cielo azul Buscas tras cada canción Y la sensación que te haga sentir Y te haga vivir Which Mucho Namina Cada paso tuyo a mí me contaminan Mueve las caderas como gelatina Cintura divina, te cogería con pan y mantequilla Y yo, sube escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Y yo, sube escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir ¡Vámonos a la mano! Y yo, sube escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir ¡Vámonos a la mano! Y yo, sube escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir, que te haga vivir ¡Vámonos a la mano! ¡Vámonos a la mano!